Bienvenidos a Recetas con MundoChapín.com, mi nombre es Kim Lowe y en esta ocasión les traigo un postre tradicional de Guatemala que a todos nos encanta. Vamos a preparar un delicioso pastel de rellenito modernizándolo un poquito, así que veamos ingredientes en pantalla. Antes de iniciar esta receta recuerde precalentar su horno a 350 grados. El primer paso para preparar el pastel de rellenitos es limpiar nuestros plátanos maduros y luego vamos a cortarlos en trozos siempre manteniendo la cáscara. Quitamos las puntas y luego vamos a cortarlos en trozos. Ahora agregamos los plátanos en trozos a la olla con un poco de agua, más o menos a la mitad de la ollita porque no queremos que tenga mucha agua. Los colocamos y le agregamos dos rajas de canela y una cucharada de azúcar. Y los ponemos a cocer. Lo que ponemos a hervir los plátanos quiero contarles que los plátanos tienen muchísimas propiedades, entre ellos contiene zinc, calcio y vitamina C que va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico se eleve y sea más fuerte. También tiene muchísimo potasio que esto va a ayudar a reducir los calambres y también es una fuente de antioxidantes. Ya están listos los plátanos. Recuerden que hay que dejarlos cocer hasta que el plátano esté completamente cocido y desprendido de su cáscara, como pueden ver ahí. Ahora apagamos fuego y los vamos a cambiar a nuestra tabla y lo que vamos a hacer es empezar a quitarle la cáscara y quitarle la avena que tiene por dentro. El siguiente paso es, ya que tenemos los plátanos cocidos sin la avena y cáscara, vamos a agregar una cucharada de azúcar granulada. Si usted lo quiere más dulce le echa más azúcar, si no lo quiere tan dulce no le echa tanta azúcar. Aquí tengo una cucharadita de canela en polvo y ahora utilizando un mortero lo vamos a machacar. Es importante machacarlos cuando estén calientes porque es más fácil que se deshaga todo el plátano. Ahora ya que está machacado vamos a ponerlos a enfriar a temperatura ambiente en lo que preparamos el frijol. Iniciando con un poquito de aceite para evitar que se nos pegue y para esta receta vamos a utilizar una taza de frijoles volteados, los que ya vienen preparados y empaquetados. Echamos el chocolate, recuerde que es chocolate para batir. Vamos moviendo constantemente para que el chocolate empiece a derretirse. Como pueden ver ya se derritió, ahora vamos a echar una cucharadita de canela en polvo. Seguimos moviendo. Es importante que le bajen un poco al fuego para evitar que se nos queme. Y ahora agregamos azúcar. No tiene medida porque realmente es al gusto. Hay personas a los que les gusta el rellenito muy muy dulce y hay otros que no les gusta tanto. Entonces es realmente azúcar al gusto. Nuestros frijolitos ya están listos para empezar a montar el pastel de rellenito. Como cualquier pastel, el primer paso para montarlo es engrasar el molde con un poquito de manteca vegetal. Pueden utilizar margarina también o aceite en spray. Esto va a evitar que se nos pegue a la hora de cocinar y de servir. Ahora enharinamos. Hay que cubrir bien todas las partes de nuestro pirex. Y empezamos. Primero agregando la mitad de nuestra mezcla de plátano. Con una espatulita vamos a regarlo por todo el pirex. Tratando que nos quede uniforme. Ahora echamos toda la maleta de frijol. Si se le mezcla un poquito, no hay problema. Esa es la idea de este pastel. Que todos los sabores se mezclen y se haga un conjunto delicioso. Y agregamos el resto del plátano. Recuerde que antes de hacer todos estos pasos se debe precalentar el horno a 350 grados. Ahora horneamos el pastel de rellenito a 350 grados por 30 minutos. Ya está horneado el pastel de rellenito. Espero que les haya gustado esta receta. Coméntenos que le pareció, que le gustaría aprender y que tal sabe este postre. Gracias por acompañarnos. Yo soy Kim Lowe y recuerde que puede visitar mundochapin.com para enterarse todo lo lindo que Guatemala tiene. Nos vemos hasta la próxima.